JP a Petro. La diferencia entre un presidente que se amara los pantalones como un obo en Ecuador y otro es que le entrega el país a los terroristas. El asalto de un grupo encapuchados a un canal de televisión de Ecuador mientras transmitía en vivo el noticiero de media tarde, irrumpió el martes en la vía de los ecuatorianos con un ataque sin precedentes que evidenció un nuevo salto en la espiral criminal en el país, que vive desde hace tres años sumido en la violencia, la inseguridad y un récord de homicidios año tras año. El incidente fue neutralizado por la policía con un salto de 13 detenidos. No se ha confirmado oficialmente que hubiera herido. Un día antes, el presidente ecuatoriano Daniel Noboda había decretado su primer estado de sección y toque de queda nocturno. Era su respuesta a la presunta fuga en la cárcel de Adolfo Macías, alias Pito, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa, que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Por otra parte, el propio presidente ecuatoriano anunció más temprano en X que firmó un decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno, en medio del estado de sección por 60 días que había dictado el lunes, cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. Además de ordenar al ejército desplegarse por el territorio nacional y vigilar las calles en Quito. La situación de violencia que ocurre en Ecuador generó todo tipo de reacciones. Varias personalidades públicas mostraron su apoyo al país vecino, entre ellos el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero para el senador J. Fernández hay una clara diferencia entre el mandatario de Ecuador y el de Colombia. El senador escribió en su cuenta de X lo que hace distinto un presidente del otro en la toma de decisiones urgentes respecto a la afectación del orden público en manos de grupos y organizaciones criminales. Hay una gran diferencia entre un presidente que se amarra los pantalones y decide enfrentar y derrotar a los bandidos, y un presidente que se baja los calzones y decide entregarles el país a sus amigos terroristas y guerrilleros. Mencionó Hernández en su publicación debido a la inseguridad que vive en el país en este momento con Petro. En medio de la puya también envió un mensaje de apoyo al país vecino. Fuerza al presidente Novoa y al Ecuador.